Saludos amigos, Dios les bendiga Un saludo para todos ustedes, donde quiera que se encuentren y que la paz de mi señor Jesús siempre esté en su corazón Muchas gracias amiguitos por estar aquí en Panadería Paso a Paso Muchas gracias amiguitos, ahora les traigo un video sensacional Les traigo unas tartaletas con queso, con jamoncito, con chile relleno No, eso no es mentira, chile relleno pero de semillas Les traigo unas tartaletas de queso con jamón y chile jalapeño Los del relleno, olvídense, es relleno pero de semillitas Bueno, les traigo esa deliciosa receta, sale muy rica, muy deliciosa como pueden venderlo ya sea en paquetitos o para la casa o para la panadería, para muchas cosas podemos hacer estas deliciosas tartaletas muy muy fáciles, vamos a hacer una masa quebrada, deliciosa con mantequilla Lleva un cachito de azúcar y un cachito de sal, es lo único que lleva y su agüita, así simplecita, que no esté ni dulce ni salada Algo así simple para comerlos, bien delicioso y sabroso Disculpen amiguitos por si me vengo un poco oscuro pues como me he ido a echar mis caminadas ahora sí que después que salimos del trabajo y no hay más tiempo, una hora ahí caminando y pues nos vamos a poner un poquito así como un poquito doraditos como que estamos ahí horneando algo como de 240 grados en tiras y me da mucho gusto saludarlos y espero que todos estén bien y pues a veces me ven ahí como huitadón, ¿verdad? pero no es por eso, es simplemente que pues ahora sí que a veces como que si nos cansamos un poquito y a veces como que andamos ahí un poquito así como como decía un mi amigo que le decía un mi amigo otro gordito, ¿verdad? que era igualito así también pero él nomás que él leía más grande, ¿verdad? entonces ya decía que el otro mi amigo es que ya camina como un buechito nomás solo patina en el mismo lugar y ya se cansa y hablando de esos carros, ¿verdad? yo no sé si alguien de ustedes conoció los carritos esos, los safari esos safari ya no los volví a ver yo creo que fui el último que tuve yo tuve uno de esos de ahí en Tapachula ahí en Tapachula me vendió un amigo, un safari era como del 2000 creo que era el 2070 ese carrito 2068 por ahí y ese carro no hombre ese carro era buenísimo para mí para mí en lo personal creo que fue el mejor carro que tuve ese carro se le caían las ruedas las ruedas de atrás con ese carro yo aprendí a manejar por primera vez y cuando me lo dieron pues el que me lo vendió no me dijo que se le zafaba la llanta de atrás y y que era lo que llevaba nomás que era un clavo que llevaba así en una rosca que yo compraba en la ferretería esa rosquita la compraba la enroscaba bien y órale pero ese carrito no hombre me daba batalla con esa rueda porque esa rueda se todo 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 se se barría todo el astriado que tenía entraba en la en la en la flecha entraba pero no sé qué pasaba si se sobaba quizá pero se barría todo el astriado entonces cuando se barría el astriado el el clavito pues no era suficiente y se salía y podía ir yo y no ya el carro se quedaba así como de una pata renqueando y en ese carro pasé muchas este muchas este experiencias ese carrito como yo no sabía nunca había tenido un carro y por primera vez yo jovencito verdad un día se ponchó y pues nomás lo agarré así yo no calentaba yo no sabía ni calentar un carro ni nada y entonces yo agarraba el carro lo prendía y el carrito y donde yo iba no desarrollaba porque estaba frío y y bueno en una de esas ya salí de la carretera y y el carro seguía siendo así yo seguía pero pensé que era normal porque el carro era así y luego se adelanta alguien y me dice y me toca el clauso y me dice hey amigo vas ponchado a poco si tu llanta está ponchada y ya me bajo si estaba ponchada yo pensé que era el movimiento del carro que hacía así no sabía y bueno pues son cosas de edad que uno uno va aprendiendo en la vida cuando uno pues nunca ha tenido y y lo llega a tener pues si no le enseñan como el que me lo vendió tenía los nervios de acero porque me recuerdo que que me dijo bueno porque él era de una de una de una de una iglesia y me dijo mire hermano me dijo aquí está están las llaves y todo lo hicimos cambio con un horno y resulta que agarraré ese carrito y me dijo él pero yo le dije ¿cómo? si no sé manejar no, no dijo mire vengase primera segunda tercera y reversa a ver vuelvo a hacer primera segunda tercera y reversa ahora entonces ahí viene yo primera segunda tercera y reversa primera segunda tercera y reversa ok vamos en la primera dijo deja que se vaya tantito luego le pone la segunda dijo pucha el clutch y sale la segunda y así mete la tercera dijo y ahí nos vamos hasta donde vamos a llegar vamos a ir a nos fuimos de ahí del parque de Tapachula nos fuimos hasta Puerto Madero el amigo se acomodó en su sillón de atrás se acostó y se durmió y yo nunca había manejado nunca había y los carriles allá de esa carretera son sólo de dos y de venida no yo iba con los dientes iba yo y el amigo ya durmiendo atrás no sin ninguna pena bueno pues ya les cuento y así les contaré diferentes este historias que me pasaron verdad muchas y ese carrito no fue uno de los mejores que tuve como les digo para vender pan con ese carro me iba a meter a las rancherías y me decían oiga no pase por ahí porque está crecido el río no hay problema le decía yo me metí al río porque ya los los canastos yo los calzaba con nylon así de abajo bien calzaditos todo y en alto ya calculaba que el agua me llegaba a mí a la cintura porque donde el carrito donde el carro entraba pues era puro agujero del carro y se metía a modo que no le llegara agua al motor eso era todo y no hombre ese carrito yo le cambiaba las bujillas le ponía brincador no esos carritos son excelentes bueno muchas gracias y no los aburro más con la plática verdad vamos entonces a hacer nuestras tartaletas deliciosas y ricas gracias por estar aquí en panadería paso a paso amiguitos Dios les bendiga donde quiera que estén y si no te has suscrito ahora es el día ahora puedes darle a la campanita y suscríbete para siempre recibir todos los días los videos que tenemos muchas y todos los días tenemos dos dos este videos es de repente que solo uno pero siempre tenemos dos videos y para que te lleguen las notificaciones dale la campanita bendiciones sigamos adelante vámonos ok amiguitos aquí tenemos ya nuestros ingredientes que son bien poquititos miren solo tenemos media taza de agua 55 gramos de mantequilla un puñito de sal como de hablamos de 3 gramos otros 3 de azúcar y una taza de harina o ya sea 4 onzas o ya sea 112 gramos eso es lo que tenemos en total vamos entonces a el agua no se va a ir toda ok vamos a agarrar así nuestra nuestra harina y la mantequilla y las vamos a deshacer primero ok vamos a quitar esta que ya no nos sirve ok vamos a deshacer bien la la mantequilla con la con la harina así aquí tengo ya mis moldecitos estos moldecitos se les puede quitar de abajo ok son muevecitos ahorita se van a quemar con esta receta miren miren ahí está bueno entonces vamos a agregar la sal y la azúcar y vamos con la agüita a no ponerle mucho solo nomás a que nos haga una masita que quede no no muy dura pero no queremos ponerle mucha agua para que no no quede muy este muy chiclosa ok ahí está con eso quedamos más que suficiente ok si la pueden hacer con manteca de vegetal claro que si pueden hacerla con manteca de puerco también ok ok entonces tenemos aquí en la taza tenemos la media taza tiene esta tiene 118 mililitros quiere decir que le pusimos 60 mililitros de agua ok ahí está bueno ahí está eso es todo vamos a dejarla un tantito ahí que de su unos 5 minutos nomás que se suelte tantito para estirarla ok amiguitos vamos entonces agregamos aquí harinita miren ya está alright very good y vamos a estirarla ponemos más harina siempre la levantamos por aquí ya ven que se encoge ok de nuestro mismo molde vamos a agarrar para cortarlo ok así miren ok ahí está entonces aquí vamos a ver a ver si cortamos bien ok ponemos ponemos la tapa acá y vamos a ir estirando nuestra tartaletita así porque como esta tiene un poquito de hule entonces tenemos que llegarla hasta donde está el tamaño así así de sencillo así miren ok todas las vamos a cortar así y las vamos a llegar así ok yo les muestro cuando ya tengan todas ya terminadas ponemos y no